Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, muchas gracias por la respuesta que hemos tenido para la participación de la Ola de Luz. Recuerda que en la página de duelorespetado.com encontrarás la información de los diferentes eventos y los datos de las coordinadoras. Es importante que nos apoyes registrándote para saber cuánto material necesitamos tener disponible para el día del evento. Hay diferentes ciudades, hay diferentes días y diferentes horarios. Es importante que revises esta información para que puedas seleccionar al lugar al que vas a asistir, especialmente quienes están en Ciudad de México, que hay algunas sedes, y puedas estar ahí en tiempo y forma. De verdad, muchas, muchas gracias por esta hermosa participación. Te recuerdo que tenemos abiertas las inscripciones de la octava generación del diplomado en consultoría, en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Es un diplomado con el cual se adquieren herramientas tanto para el proceso personal de estos duelos como para el acompañamiento profesional. Si deseas más información, puedes enviarme un correo georgina.vioalquimia.com o en la página de bioalquimia.com puedes encontrar toda la información. Me encantará que seas parte de esta octava generación. Oigan, hoy estoy muy, muy emocionada con la invitada que tenemos. De verdad, miren que se hizo del rogar porque está full de chamba. Pero ella es enfermera militar y en el camino fue descubriendo los temas relacionados con la salud de la mujer. Y entonces se forma como enfermera obstetra, aunque no crean que era como lo que le llamaba. Ya ella nos contará. Después se formó como educadora perinatal. Y en este rubro estuvo dentro de nuestro hermoso grupo de unidad de voluntarias ahí en la mater. Y bueno, pues de ahí empieza como todo el interés compartiendo con las colaboradoras de formarse como partera. Y bueno, aquí está hoy después de un gran trayecto, un gran camino respecto a esta formación. Y hoy está aquí para fusionar y compartir cómo ha integrado esta pasión que es acompañar a las mujeres en el proceso de embarazo, parto y posparto a través de la partería y de todas estas herramientas de vida que ha adquirido a nivel profesional y personal a lo largo de su bello camino. Ella es Lupita Galarza y me siento muy honrada, Lupita, que estés el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues sí, nos hicimos un poquito del rogar, como dices. También por las cuestiones de en qué momento era el ideal para compartir, ¿no? Así es. Así es. Al final creo que siempre estamos en procesos evolutivos, en procesos de integrarnos. Y hoy, hoy era el momento ideal. Y bueno, a ver, Lupita, tienes formación como educadora perinatal, como asesora en lactancia, como un montón de cosas, pero principalmente ahorita tu formación es como partera. Estás haciendo un trabajo bellísimo. Dentro de esto que tú estás haciendo, hay una ceremonia, no sé si es correcto llamarle así, pero que a mí se me hace tan bella y que además he tenido la fortuna que grandes parejas cercanas a dolor respetado pues han tenido la bendición de estar acompañados en esta ceremonia, en este mágico espacio. Cuéntanos, ¿qué es el cierre de cadera? ¿De qué se trata esto? Pues sí, efectivamente es una ceremonia, bien lo dices. Así lo aprendí, como una ceremonia, un ritual sagrado, un momento o un tiempo que dedican las mujeres en posparto principalmente para cerrar un ciclo, un proceso de vida que llevaron agradeciendo primero lo que fue la gestación, luego cerrando ese ciclo que tuvo muchos cambios y preparándose o dando la bienvenida a un nuevo ciclo que sería la maternidad. Y efectivamente no solo es para el posparto, es para papás o compañeras, parejas que han tenido una pérdida, un duelo. Puede ser en cualquier etapa de esta pérdida, de esta despedida temprana, me gusta llamarles, de estos bebés maestros que llegaron a mostrarnos algo, la alegría, el gozo de sentirme llena de vida y todo este amor y que por alguna razón que no conocemos, por eso digo son bebés maestros, se despiden temprano. No, no entendemos, no logramos entender qué sucede o por qué se da esta despedida, pero honramos con esta ceremonia también el tiempo que estuvieron con nosotros, el proceso, el tiempo que haya sido, semanas, meses, incluso bebés que nacieron y también se despiden temprano. Y con esta ceremonia damos un significado a la vida de estos bebés. Entonces no solo es un posparto como la mayoría, que es con un resultado positivo, alegre, gozoso, sino también en procesos de duelo. ¿Puede entrar cualquier persona con quien va a recibir este cierre? Por ejemplo, puede estar acompañada de su pareja, quizá de su madre, su familia, o solo es la persona involucrada en el evento. Bueno, voy a retomar un poquito que esta ceremonia o este ritual, pues es parte de la medicina tradicional mesoamericana o la medicina tradicional indígena, y esto se hacía de manera habitual, por decirlo así, en los hogares de las familias. O sea, no era como, no era como ahora que lo, puedo decirlo, como que lo comercializamos y damos este servicio como, pues sí, vendiéndolo, sino que dentro de la familia siempre se tenía cerca a una partera o a una curandera o a alguien que hacía esta medicina y se le entregaba a la mujer en el núcleo de su familia, en el centro de su hogar. Y siendo así, la pregunta, lo que me dice es, ¿quién puede estar? Pues puede estar la familia, ¿no? Generalmente, como es algún proceso íntimo de reconexión con uno mismo, lo hacía la partera o la mamá o la abuela a la parturienta o a la persona que fuera a recibir este baño, este ritual, y se hacía acompañar de la pareja, ¿no? Del compañero o compañera que la mamá eligiera, pero era así tan íntimo, tan íntimo que, digo, generalmente lo hacía la abuela, la madre o la partera a la mujer. Ya hemos visto que aprovechando la apertura que hay en las familias de decir, ah, yo quiero que esté mi pareja, quiero que esté mi bebé, quiero que esté mi amiga, quiero que esté alguien, bueno, damos también ese respeto para que pueda estar alguien más con ellos. Pero es un proceso tan íntimo y tan medicinal que es un proceso con uno mismo, que la verdad, pues, digo, puede estar quien quiera, pero pues yo les recomiendo que lo hagan íntimo, que lo hagan decir, ah, pues sí, que incluso mi maestra Angelina me dice, pues sí recomiendo que esté la mamá, la abuela o una mujer que vaya a aprender este ritual para que compartan este ritual a otras mujeres en sus familias, en sus comunidades y poco a poco esto vaya volviendo a ser parte del hogar, ¿no? O sea, que no sigamos haciendo este comercio, digamos, sino que vuelva a los hogares, que vuelva a las familias. Esa es una premisa que yo tengo como encomienda y lo agradezco mucho a Angelina, que me dice, esto es de las familias, esto es de los hogares. Si tú en tu práctica puedes hacer que estas mujeres lo hagan después a sus hijas, a sus nietas, pues sería maravilloso, ¿no? Eso es algo que, pues, que te comparto. Claro, y que es bien importante porque también nos vamos sensibilizando a estos procesos de posparto. Yo lo, lo, te escucho y me parece que es incluso un tipo de ritual de paso, en donde también tenemos que integrar, porque si es muy fuerte, como que de golpe y porrazo, de pronto estás embarazada y pasas a un posparto, en nuestro caso, muchas lo vivimos, pues, con estos brazos vacíos. Entonces, también nos ayuda a hacer esta transición de manera más respetuosa, más humanizada. ¿En qué consiste? O sea, es como, no sé, algunas personas quizá puedan decir, cierre de cadera es como si voy a un quiropráctico y entonces me hace clic, clic, y ya cerró la cadera, gracias, que lo vaya muy bien. Bueno, pues, básicamente es para las mujeres que se sienten abiertas, ¿no? En la partería siempre decimos que la gestación es un proceso donde la mujer está abierta a muchos cambios, tanto emocionales, hormonales, espirituales, emocionales, y tiene que cerrarse, ¿no? Llega un momento en que tiene que cerrarse, cuando nace bebé, cuando bebé llega a este plano, entonces precisamente pasa a otro momento de su vida. Sí, efectivamente, lo podemos considerar como un ritual de paso, de transformación, ¿no? Que en la cultura sí era, pasamos una edad, otra etapa, otras formas de ver la vida o de acciones que tenemos que hacer, y el posparto es tan importante como lo es la gestación, como lo es el mismo parto, y pocas veces le damos el interés, ¿no? O el fijarnos en lo que está sucediendo con la mujer. Entonces, ¿en qué consiste o cómo es que se hace esta ceremonia? Primero es que la mujer quiera recibir esta medicina o esta ceremonia sagrada teniendo una intención, ¿no? Porque a veces la intención parte de que el parto no fue lo que yo esperaba, de que la gestación no fue lo que yo esperaba, de que el resultado no fue lo que yo esperaba, y entonces hay una herida, hay una herida que queremos sanar. El objetivo de estas ceremonias o de este ritual es que la mujer se sienta apoyada, que se sienta amada, apapachada, que sienta este abrazo, que vuelva a sentir la seguridad, que vuelva a sentir la confianza en sí misma de que puede, pues con la maternidad, ¿no? De que lo que viene adelante del posparto. Peticiones, le puedo decir así, que la misma sociedad nos impone cuando solo tiene que ser mamá, ¿no? Entonces, es como decirle, céntrate, estás ahorita en tu enamoramiento con tu bebé, contigo, dice Jimena, estás en tu luna de miel conociendo a bebé, enamorada. ¿Cuándo no está este bebé, Lupita? Cuando no está este bebé, honramos la memoria de este bebé, ¿no? De todo lo que me trajo este bebé. Honro la alegría que me dio, honro los cambios que dio en mi cuerpo, honro incluso el proceso del dolor que tengo, ¿no? De despedirlo de manera tan temprana, todo eso, o sea, no solo es, como te comentaba, no solo es cuando el resultado es alegre, sino cuando hay una herida, cuando hay un dolor, hay algo que sanar. Y la mujer, al final de este ritual, lo que hemos visto es que ella recupera la confianza en ella misma, de que no hay nada malo en ella, de que su cuerpo está perfecto, de que los procesos así sucedieron, así tenían que suceder, confía nuevamente en su capacidad de sanar, de aceptar lo que se está viviendo, ¿no? Y entonces puede pasar a este nombramiento de decirse, que soy una mamá, ya sea con un bebé, que tengo que maternar, que tengo que cuidar, o soy una mamá que efectivamente no tengo un bebé en brazos, pero que honro esta memoria, ¿no? Este hijo siempre va a estar. Y darle nombre, porque, bueno, sabemos también que por las legislaciones y la forma en que está estructurada nuestra, los registros de nacimiento, pues ni siquiera se reconoce, digamos, un bebé de menos de 20 semanas, no hay registro de nacimiento. Entonces, en estos rituales, en estas acciones, pues sí damos la visibilidad de que hay un bebé, de que hay un hijo, que no llegó, que no lo abrazamos, que no lo tenemos, pero que ahí está, ¿no? Que estuvo habitando en nuestro útero, que estuvo dejando emociones, sensaciones y cambios, para yo ser esta mamá, así como ahora estoy siendo, ¿no? Claro, integración de esta maternidad diferente, exacto. Una maternidad diferente. Y, bueno, que de esta manera ella misma pueda integrar o volverse a integrar como ella, para poder formar una relación con este hijo o con este hijo que quedó, hijo que se despidió, pero que haya una relación con esto y que pueda honrar lo vivido a nuestros antepasados y a los que vienen adelante, ¿no? Porque también van a venir seguramente en algún momento nuevas relaciones, ¿no? Ya sea un hijo o un proyecto u otra cosa que pueda uno gestar. Entonces, bueno, pues eso es más o menos, creo que me explayé mucho. No, está perfecto, está perfecto. Necesitamos algo, por ejemplo, yo te puedo hablar y, oye Lupita, quiero hacer esta ceremonia, necesito alguna preparación física, necesito llevar a algo, ¿cómo es esto? Bueno, generalmente yo lo que les pido es que piensen en la intención de por qué quieren esta medicina, o sea, qué sería tener tu intención. Utilizamos plantas para este ritual, para conectar con la madre tierra, ¿no? Con algo que nos nutrió y les digo que lleven algo para poner un altar, ¿no? Un altar, pues sabemos que es algo donde nosotros enfocamos nuestra atención para intencionar un rezo, intencionar una oración, una petición, a Dios, al universo, a lo que nosotros queramos llamar como esa energía divina, que pueden ser desde... Eso sí, les pido que lleven una velita para que puedan encender el fuego. Ahorita voy a explicarles por qué el fuego. Este, que lleven, pues algo más, ¿no? Que ellas quieran. Hay mujeres que solo llevan una fotografía, hay mujeres que llevan flores, hay mujeres que... Bueno, tuve una mujer que llevó así un super altar de abundancia, frutas, semillas, este... Luces, velas, bueno, una gran infinidad de cosas, pero no es necesario que lleven tanto, ¿no? O sea, realmente lo que llevan es lo que ellas creen que va a ser necesario para ellas. No para mí, sino para ellas mismas, intencionar este ritual. Los elementos que sí o sí tenemos que poner en esta ceremonia, pues los he tomado también de la medicina tradicional, de tener el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, cualquiera de estos elementos que tengamos para el ritual, pues es suficiente, les decía la velita, es para encender el fuego de esta mamá que dio a luz. O sea, encendemos la luz de mí misma y de este bebé que di a luz, haya quedado o haya trascendido, porque al fin de cuentas yo di a luz a alguien, ¿no? Y me recuerdo a mí misma que soy un ser de luz. Entonces, es el fuego. Luego, el agua que va a estar inmersa, ya sea en el baño de hierbas, podemos entrar en una tina y bañarnos, o podemos hacer una vaporización y estas gotitas de agua, pues suben por nuestra vagina, que es nuestro chakra, nuestro centro de conexión con la tierra. Y el aire, pues siempre mantenemos esta respiración, que no necesito de estarle diciendo respira, sino que está en el ambiente. Si hay aire, si hay oxígeno, la luz se mantiene encendida, definitivamente. Y la tierra, que en la tierra, pues lo que les decía, pueden ser cualquier elemento, como les decía, las flores, las plantas, que es lo que usamos en el baño, alguna semilla, piedritas, plumas, algo que les represente la tierra. Entonces, eso es lo que yo les pido, y que siempre pues vayan con ropa cómoda, que vayan, dependiendo del clima o del tiempo, que lleven con algo que abrigarse después, porque se calienta el cuerpo. Entonces, queremos que ese calorcito se mantenga en el cuerpo, ¿no? Sabemos que en la medicina tradicional hablamos de frío y de calor. Cuando hay frío, pues estamos en un desequilibrio y mantenemos el calorcito cuando queremos estar en armonía, en equilibrio. Entonces, pues no es de que te sales del baño calientito y luego sales a lo frío, ¿no? Pues no. Y el acompañante, este, porque generalmente cuando sale o cuando termina este ritual, si es que se tienen que trasladar al lugar donde lo hacemos, este, pues termina la mamá súper relajada, así como que, ay, no quiero más que dormir. Y este, y bueno, no recomiendo que manejen, pero hay mujeres que dicen, no, ya me siento bien, me siento energetizada, estoy muy alegre, muy así, y ellas se van contentas y manejan. Entonces, pues son mis recomendaciones, básicamente. Ahora, hablabas de la parte de parir, pero ¿qué pasa cuando es una cesárea? ¿Puedo recibir también esta ceremonia y al cuánto tiempo después de la cesárea? Desde luego, parir no solo es este, por vía vaginal, parir, incluso la cesárea, pues estoy pariendo con un cambio diferente, ¿no? con emociones tremendamente que impactan en la memoria de la mujer, de decir, ¿por qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? En fin, un montón de cosas también que, por supuesto, que se puede hacer también la cerrada y recomendamos en ambos casos, sea parto vaginal o sea cesárea, que no haya herida abierta, o sea, porque en un parto vaginal puede haber también un corte, o que hubo desgarre o algo, la herida que esté abierta, sino que ya esté sana totalmente, igual en la cesárea que ya haya cicatrizado y generalmente esto ocurre para el final del cuerperio, ¿no? Seis semanas en promedio, aunque hay mujeres que me piden el baño la cerrada a las 24 horas, bueno, quiero que sepan que generalmente ofrecemos el servicio al terminar el posparto, ¿no? A las seis semanas, pero no es exclusivo de esas seis semanas, decía yo que en la medicina de nosotros tradicional mexicana el baño de hierbas no se daba solamente al terminar el cuerperio, se daba a las 24 horas, a los 14 días, a los 21 y 28 días, entonces era una serie de baños para que el cuerpo de la mujer se fuera recuperando paulatinamente, ¿no? Sacar el frío, la frialdad, sacar los sudores, las toxinas, ajustando el cuerpo, ¿no? Entonces era un acompañamiento más cercano y lo menciono porque digo, ahora lo ofrecemos al final de la gestación porque se hace una o dos veces y se paga por ello, pero retomo lo que les dije anteriormente, se hacía de esta manera seguida porque lo hacía la mamá o la hacía la abuela o la hacía la amiga o la partera que iba a la casa de la parturienta entonces pues así es como como pues recomendamos, ¿no? Tanto para parto como para cesárea ahora sí que dependiendo de lo que necesiten siempre les digo a las mujeres ¿qué necesitas tú? ¿qué es lo que quieres? ¿no? Claro, siempre va esto en función a mamá y eso me encanta Por supuesto el poder respetar el poder darle esa esa parte de empoderamiento de tú tienes aún cuando estamos en proceso de duelo tú tienes el derecho de decidir que cómo lo quieres vivir ¿no? dentro de esto que te estamos ofreciendo Oye, Lupita, pues qué interesante por aquí este incluso habíamos hablado que tú querías hacer bueno unas unas donaciones de de este ritual a la comunidad de duelo respetado obviamente por cuestiones técnicas y logísticas pues tendría que ser en la República Mexicana y aquí en la ciudad de Guadalajara digo salvo que alguien quiera venir desde Perú desde Argentina encantadas de tenerles por las zapatillas ¿no? Vamos a platicar Lupita y yo para poder hacer esta dinámica de este sorteo que ella va a plantearnos si les parece a través de las redes sociales en en un live por ejemplo donde ahí se vea quién sale y vamos a hacer la dinámica como para hacerla de una manera pues más transparente que la gente pueda estar ahí en vivo viendo quién emocionándose pero yo no tengo palabras para agradecerte este ofrecimiento de verdad Lupita muchas gracias por pensar en nosotras en estas maternidades que como dices no siempre tienen este final feliz como se comúnmente se dice aunque sabemos que la maternidad de ninguna forma es de color de rosa exacto el que nos incluyas el que nos mires el que seamos parte de de esto que tengamos también acceso a este tipo de experiencias este tipo de rituales aun cuando nuestros bebés se pusieron alas y partieron demasiado pronto de verdad mil gracias Lupita si con mucho gusto es parte de como vuelvo a reiterar y honro a mis maestras principalmente Angelina de que cualquier parte de la medicina tradicional y de la partería el conocimiento es para compartirse no es mi conocimiento el conocimiento es de todos y con mucho gusto lo compartimos lo entregamos somos este medio para hacerlo llegar a las familias que lo necesiten y sobre todo porque también las despedidas que vivimos nosotros pues nos marcan nos hacen reflexionar no más quiero estar aquí no quiero estar aquí que tú me ayudaste yo recuerdo cuando cuando tuve una despedida de un bebé así muy cercano y este también uno recibe el baño la medicina y después lo puede entregar multiplicar y esto habitualmente lo hacemos en pues cuando es la semana de o el día del cuarto respetado y todo esto también lo hago cuando es lo del duelo y lo y también lo hacemos cuando es lo de bebés prematuros porque sabemos que en este tiempo también están viviendo un proceso de duelo el bebé sigue ahí prematuro entonces son tres fechas en el año que la del parto respetado coincide más o menos en el mes de mayo con también día de las madres entonces honramos ahí esos esos periodos y con mucho gusto yo he venido haciendo esto ya periódicamente hago tres tres baños o tres rituales ceremonias a mamás sin ningún costo y con mucho gusto y si ellos reciben medicina yo recibo el doble de medicina también ay mi Lupita muchas gracias muchas gracias por favor esténse atentas para la dinámica que vamos a proponerles y que insisto será a través de una transmisión ahora sí que a vivo y a todo color para que ustedes puedan ser testigos de quiénes quiénes son las acreedoras de este gran gran regalo que Lupita nos está otorgando y bueno pues no me queda más que darte las gracias por esta generosa aportación por volver a retomar estas raíces por fusionar tus conocimientos tanto de la medicina alopática tradicional con todo esto que has estado manejando de nuestros ancestras de nuestra cultura y de tus maravillosas maestras gracias Lupita gracias sí muchas gracias a ti por la invitación y bueno que llegue a las personas que que tiene que llegar así es así es pues muchas gracias a ti que nos acompaña si esto resuena contigo recuerda dejarnos comentarios pásalo pásalo si consideras que hay esta información hay alguien a quien le pueda hacer de mucha utilidad y bueno yo por hoy me despido recuerda yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video